De repente en la mañana, que no se canse nunca de vernos despertar Déjame andar al centro del milagro y ver que a cada rato te quiero un poco más Ay, 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 le, 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 le Hoy no me levanto, por más que me lo pidan por ke Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo puertas para subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo puertas para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Regiéndonos la piel Con cosas del querer Quédate ahí En medio de las brisas Devuélveme cariño Los besos que te di Déjame perder el equilibrio Ando a darte el mundo Y hacerte sonreír Ay, 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 ay Le, 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 le Y hoy no me levanto Por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo puertas para subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo puertas para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Regiéndonos la piel Con cosas del querer Y hoy no me levanto Por más que me lo pido Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo puertas para subirme al mundo 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 Hoy no tengo puertas para subirme al mundo